El siguiente truco se basa en una predicción en el papel, realizado por un mago, utilizando una baraja Bicycle. A continuación, mezclará las cartas sin posibilidades de saber el orden. Se extraerá una carta de cualquier parte. Casualmente, la misma que se encuentra escrita en el papel, la única en la baraja, en este caso 3 de Corazón. Gracias. 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 Gracias.